Pero después todo se descontroló. Por culpa de ese bastardo estoy aquí. ¿Cómo usted podrá darse cuenta? Sigue hablando. Eso es lo que estoy haciendo, pero no tenemos prisa. Lo único que le importaba era su madre. Siempre decía que iba a encontrarla. Después, nos hicimos enemigos, me robó mi dinero. Y vino aquí, eso es todo lo que sé. ¿Y después? Después ya no tengo información. Puede obtener la de Asni. Mire, ¿ya se dio cuenta lo que hice? Le hice un gran favor, ¿no es así? Todo lo que usted quiera saber de Korkut dependerá de Asni. Ella está bajo su protección.